Niño santo Los que vienen a verte a mi templo Ojalá y todos fueran sinceros Unos vienen de enfermos niñitos Otros vienen ya casi muriendo De rodillas se piden al cielo Padre eterno, dales el consuelo Porque tú nos ayudas a todos Por si acaso llegamos al cielo Tienes tiempo en todos los lugares Para hacernos tú la caridad Las materias se firmen a ti Y a tu orilla la humanidad Yo quisiera pedirle, niñito Que le des mucha fe y voluntad Yo te sigo en todas tus materias No me importa si a hombre o mujer Solo uso tu espíritu santo Y a mi niño resucito también A los dos los quiero por igual Y les doy mi cariño también Me despido, niñito, niñito Me respiro, contento y feliz Solo espero que nunca me olvides Cuando yo me retire de aquí Pues te llevo en mis pensamientos Y muy pronto con media o en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!